Hola chicos, hola chicas, mi nombre es Elio de T Y hoy estoy aquí nuevamente en las aventuras con mods Con Cecililla, hola Cecililla Hola Elio, hola chicos ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, 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 estoy muy bien Y hoy vamos a completar la dungeon Y si alcanza algo de tiempo, pues Hay que ir preparando esta zona para mi compañera la brujita ¿Quién? ¿Quién? ¿Ella? ¿O ella? Pues, pues, ¿quién será, no chicos? Eh, pues, pues sí, esa parte aquí hay que ampliarlo Y hay que hacer de que esta mesita, pues, también Eh, esté rodeada de plantas, ¿no? Para que tenga, bueno Que eso les explica la Cecililla, porque yo Del witchery no sé nada, ¿verdad? Pues bueno, a ver Tengo aquí yo guardado la dungeon que quedó pendiente Que está en el canal de Cecililla Que es el capítulo anterior Eh, te invito a verla, porque sí que la pasamos Bastante, bastante Ah, ¿cómo podemos llamarlo? Fue bastante duro en sí Pero salimos victoriosos, ¿no? Por supuesto, como siempre, por favor Así que, eh, pues pasen por su canal Está aquí en la descripción del video Pues bueno, a ver, yo me mudo hacia allá Me teletransporto Aquí tengo guardado Eh Y, y listo Ay, ay, mami Yo voy, yo voy ¿Apareció justo? ¿Dónde? ¿Ya? Ahí está al lado, sí No Yo voy, yo voy, yo voy Me escondo, me escondo Aguanta, aguanta Aguanto No sé, pero aparecí yo Justo aquí en medio No se supone que A ver No bajamos, pues, ¿no? Sí Nos quedamos aquí Pero este sitio estaba limpio ya Supuestamente A ver Ven por aquí Ven por aquí ¿A dónde va? Tenga No se tome nada No, este es el otro piso, ¿no? El piso verde, ¿no? Sí, aquí es donde peleamos con el verde Qué raro Me acaba de caminar algo por el cuello Un momento Una araña No sé qué me caminó Mira, y este está saludando Está grabando, está grabando ¿Quién? Este Estaba chifteando así Mira, está grabando, está grabando Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido Oye, sí Mírame Sigue, sigue chifteando Oye, oye, ¿qué ha pasado? Madre, qué raro, ¿no? Sí Pero lo que sí, casi me matan Esta vez me caí No, no, no ¿Cuándo? No, no, no Quería chiftear No me ve, no me ve Ya te Uy, no Venga Venga No Gracias, gracias Ay, el dios Yo estaba chifteando en la reja No sé, vale Gracias A ver, voy a ver mi mochila Creo que tengo este Necesito flechas Y también carbón A ver, voy a hacerme antorchas Para que Toma Hay iluminación Ya estoy Toma, toma Gracias, gracias Bien ¿Por dónde bajamos? ¿Flechas tienes? Sí, sí tengo flechas Gracias, aquí En mi inventario tengo ¿Por aquí? A ver Un poco Tranquilo Ya me están bien Hay un cofre aquí abajo Bueno, hay dos Cuidado Perdón Si fui yo, perdón Sí, sí fuiste tú Pero no importa Mira, de acá Ah, nada Desde aquí Mira, muy buena zona Vengan, señores Para que no nos rompan La armadura Oye, mira Mira, mira ¿Quién es? ¿Y eso? ¿Tiene una espada De vidrio? A ver ¿Tú deja de invocar? Oye A ver ¿Luces? Toma Vamos Ya casi, ¿eh? Hay que matar al del cetro Porque él les está curando a los otros ¿El aquí? A ver Ya murió Ya murió No sé por qué Pero le bajamos una vida, ¿no? Cada golpe A ver, a ver Ups, ups, ups Vamos, vamos Qué duro Bien Tenga Acá sí Son los últimos Tenga Ya está Esmeralda A ver Es mi diamante Lo vemos Ahora mismo Bien Cuatro diamantes Y una bolsa ¿Y esta bolsa Es lo que te da premio? No, ¿no? Parece que sí Sí Creo que sí Igual creo que sí te dice No, no da premio ¿Nada? No, no, no No sé cómo usar la bolsa Mira Présame Présame, por favor Huecos cuatro Al parecer es una bolsa Para llevar cuatro cosas Ahora, ¿y esto para qué será? Este huevo Puede ser un huevo frito Ah, sí Piedra elemental No, no Hay que averiguarlo A ver No he visto este Me parece ver algo De este lado Sí, hay alguien que está ahí Ahí solito, creo, ¿eh? Sí, hay dos tipos sentados Conversando está Porque veo cuadro de diálogo Sí, un tipo sentado El otro está parado Mirando la pared ¿Con quién estás conversando, eh? Ah No atacan ¿Pero qué? De espalda Se han peleado Parece ¡Oh, y un cofre aquí! ¡Hala, hala! Aquí sí que hay cosas buenas, ¿eh? ¿Qué hay? Hierro Un casco de diamante Y espadas Me cargo todo Ya está ¿Y este? ¿Oye? Tenga ¿Y en este cuadrado? ¿Será una escalera? Eh Esto Mira, siempre encontramos una escalera Cuando estamos debajo, ¿no? Sí Es extraño, pero O sea, cuando estamos arriba No vemos escalera De abajo Vemos Bien, creo que ya ha quedado limpio Esta dungeon Abajo No hay nada Pues Parece Que sí, ¿no? Mira Yo pensé que era hueco Ah, no era hueco Pensé que era hueco Sí, yo también Pues no, hay nada No hay nada No hay nada A ver Pero sí, escucho A ver Veamos ¿De dónde se escucha? ¿Escucha zombies? Sí, escucho un zombie Aquí, mira El hueco No A ver Me caigo No, 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 no Cuidado Bueno No, es un agujero Nada más así De casualidad Mira, aquí está Aquí está el zombie Qué raro ¿Y por qué hay un zombie aquí? Se quedó trabado En el momento que se generó El castillo A lo mejor Bueno, chicos Ya el daño quedó completado Por lo que veo Si rompo acá Acá hay un camino ¿Pero qué hay? A ver, a ver Te sigo Mira A ver, voy contigo Oye, esqueleto Ah, es la calle Y es de noche, ¿no? Sí, ¿no? Sí, a ver Una camita ¿Qué soñará una brujita? ¿Te imaginas? Ups Ups Jarinisca Es la calle, ¿no? Sí, sí, sí Está afuera Ven, ven, araña ¿Sabes qué? Me quedé con la... Que sé que la otra dañón Está por acá A ver, a ver A ver Ay, 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 ay Esqueleto del mal Calabazas Estoy arriba de ti, ¿eh? Te veo Vamos a sacar esas calabazas Unas calabezas Unas calabezas A ver Creo que Vamos a esperar un poco Esa zona Por aquí Por acá Por aquí Por acá No me Dispares A ver A ver Tp De este lado Por ahí están los pollos No me quiero acercar por ahí Pollos Pollitos Pollitos Pues Bueno Estamos rodeados De arenisca Esa no es arenisca, ¿no? Sí ¿Cuál? Arcilla Esta es arcilla, ¿no? Arcilla, arcilla Wow Es una isla enorme De arcilla No se acaba nunca Ahora mismo Debería regresar a casa Para poder hacer La de las construcciones Pero me acabo de acordar Que cuando fuimos a casa En el episodio anterior Pues se nos crashó Así que Si vamos a casa ahora Se nos va a crashar el mundo Y otra vez habría que cargarlo Entonces Nos queda Exploración De momento Pues nada Otra de daño A ver si encontramos Una de daño Y la dejamos marcada Es que ¿Quiere navegar? ¿O habrá otro daño En medio del mar? ¿Quién sabe? No hay monumento acuático Aquí Sí, sí Aquí no hay monumento ¿Vas a navegar? Aquí voy a ver un poco El mapa Para ver cómo estamos yendo Acabo de reparar la espada Y ya se está rompiendo De nuevo Pues Navegamos A ver Bueno Esto ¿Dónde está mi mesa? Aquí está Y Tengo madera de Rowan No sé qué Se llaman Rowan Plank ¿Bote? Uno para ti Y este para mí Pues bueno A ver ¿Qué encontramos? Chicos En medio del océano A ver Miren Pero ahí está Más arcilla Madre mía Y más arcilla Qué gracia se ve Se mueve unas burbujas La animación del agua Yo no veo mis burbujas Está al mínimo Mi ¿Me chocaste? De contigo Por ahí Nada Hay un punto rojo Que me está siguiendo O no me está siguiendo Sino que está ahí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora cantas Sí Yo iba a cantar Hay una canción Que bueno Es una canción antigua Chicos ¿Qué será? ¿Qué será? Veo Veo algo Pero creo que es una aldea ¿No? En el mapa ¿O no? Esa es la dungeon ¿Cuál? ¿Abajo a la derecha? No 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 parece Parece que parecía Parecía algo Uy Aquí se rompen Los botes Parecía algo interesante Pero hay tierra aquí O sea A ver Mira, mira Ven, ven, ven Ahí estoy Mira A ver No, no, no Veo Oh, oh Un bote Un bote Es un barco Es un barco No, es un bote Ahí voy Es una dungeon Bueno, no No una dungeon Es un barco Una chiqui dungeon Guau ¿Cómo quisieron hacerle la calavera? Ahí veo una jaulita Es la Es el spawn, ¿no? Sí, el spawn ¿Enterraste ya? No, todavía Hay un bote ahí Pensé que era tuyo No, no, no ¿Cómo llegó el bote hasta allá? No sé Pero el bote es tuyo No, el mío se rompió El señor Qué raro Mira, quiero tomarle Quiero tomarle una foto Que mire el señor Pero no creo que tiene cabeza de lana Ah, cabeza de lana No, se tiró Sí, tiene cabeza de lana Sí Pero ¿por qué se avienta el señor? A ver si queda ¿Es malo? Ya está Pues veamos Hay alguien aquí dentro, ¿eh? Oye ¿Dónde vas? Es un pirata ¿No es del caribe? A ver Pero no hace nada, ¿eh? No ataca Pero me pareció ver por aquí una espada Se rompió el bote ¿Qué? No, tiene pistola Uy Un inscripción ahí Ahí Que te está disparando Salió Ya ¿Es fuerte? ¿Cuánto daño hace? ¿Cuánto daño? Mira, mira Una cabeza Una cabeza de la dios Ah Ah Calavera de la cabeza Para mí Para el Bien, bien Acá hay otra cabeza, mira Alá, alá, alá Hay que quitarla Pero sin quedarnos A ver, ¿cómo lo quito? Por aquí Deja de colocar un bloque Ahí, ahí está A ver, te la tiro ¿Te dio? Eh, no ¿No la tienes tú? No, ahí está, ahí está, mira Ahí está Hola Oye, precisa Para, para Precisa Precisa Sí, sí Ya no necesitamos Conseguir la de Wither, ¿verdad? La de esqueleto Sí Igual Sí, pero Igual Esa cabeza Pero, o sea Son adicionales No es obligatorio Y cambié de lugar la mesa Cambié de lugar la mesa La acerqué a los árboles Y ya tiene mil Y algo Ah, bien Hay que rodearla Con los árboles Entonces Mira acá abajo Eh, no he podido sacar Todo de ese cofre Bien, gracias Hay un señor Que no ataca el señor ¿No ataca? No Te está mirando a ti Ah, a ti sí te ataca Hace un momento Estaba viendo el cofre A ver Señor A ver, a las mujeres se ataca, ¿no? Eh, aquí comida Nada más Ya no hay nada más, ¿no? No, es todo Ya no hay nada Eh, por aquí A lo mejor Hay algún cofre Esperemos que sí No No, no, no Ay, qué Bueno Simpático Pero Muy pequeño Sí De hecho yo había encontrado un barco pirata Pero con el de De otro mod Ya Y ahí se había Salseo Pues a lo mejor Sea Uno de los botes O uno de los pequeños barcos Y por aquí cerca Este El barco mayor Madre mía A ver Voy a ver En el minimapa Pues No No ¿Qué es eso? ¿Dónde? Ah, no No, no, no Era el barco, creo Y ese es tu bote Está ahí tu bote No es mi bote Ese bote ya estaba ahí Por eso pensé que era tuyo Debe ser de Ah Murió el señor que estaba En el barco En el bote No lo maté No No lo matamos De hecho no hizo nada No, no Lo dejamos libre entonces Sí Pero no hizo nada Yo me acerqué a él Y no hizo nada Ya, ya, ya A ver, a ver, a ver ¿A dormir? A dormir Voy a la isla A la isla más cercana No, mi bote que no se rompa Se rompió Bien Para dejarlo Para después Mira, aquí hay un agujero Pero no, bueno No estoy buscando agujeros Yo, yo quiero daño Tu cama Mi cama Ahí está Gracias por avisarme De verdad Me estaba yendo dejando mi cama A ver, chicos Aquí voy a dejar el capítulo Del día de hoy Recuerda Que la serie Se está subiendo De lunes a viernes Y los números imparecen En mi canal Y los números imparecen En el canal De Cecilia Así que suscríbete A su canal Que tiene un contenido Súper, súper bueno ¿Algo querías agregar? ¿Algo querías desearlo, chicos? Que apoyen la serie Por favor Que sigan apoyando Que sigan apoyando La serie Te desapareció Cecilia ¿Puedes retroceder? Retrocede Retrocede ¿Más? ¿Más? Más, más Ah, la estoy volando Bueno, chicos Nos vemos Cuídense Un fuerte abrazo Y... Bye Bye ¡Suscríbete!